Igual, igual, misma historia, igual situación, igual, igual, esto en mi mente está, lo sé, lo sé, necesito motivaciones, lo sé, lo sé, lograré eso y más. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó. Roll, roll, mezcla, más, mezcla, mueve y... Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó.